vamos vamos de batalla gracias a dios gracias a ustedes los que nos permiten estar una vez más pero esta vez estamos hablando sobre lo que marcó la independencia de nuestra república dominicana la batalla del 19 de marzo que fue la batalla con la cual se consagró la proclama de la independencia que se había sucedido el 27 de febrero del año 1844 y el 19 de marzo de 1844 ese enfrentamiento de las tropas dominicanas con las tropas haitianas realmente es lo que define nuestra independencia la batalla del 19 de marzo fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana y se libró en el 1844 una fuerza de 2.500 soldados dominicanos una parte del ejército del sur dirigidos por el general pedro santana derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano este acontecimiento se produjo en asua de compostela lo que implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que se pusieron de manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero del 1844 entre los soldados se hallaban jóvenes asuanos que habían sido entrenados por antonio duvergé y francisco soñé apolinar antonio de león medrano nació en la ciudad de asua de compostela un 20 de enero es educador historiador escritor y gestor cultural declarado por el ministerio de cultura como porta estandarte de la cultura y el quehacer artístico de asua su pasión por la historia y la pedagogía le llevaron a titularse como licenciado en educación mención ciencias sociales en el centro de estudios profesionales actualmente forma parte de las directivas de importantes instituciones que impulsaron el desarrollo de su provincia en diferentes ámbitos como son instituto duartiano director de historia en el centro regional de investigaciones históricas arqueológicas y antropológicas ha sido presidente en diversas ocasiones en los comités de fiestas patrias y patronales de asua mi saludo apolinar adelante que honor verle cómo se siente bien bien gracias a dios bienvenido a su por favor el cinturón aquí tenemos que trabajar asegurar asegurarnos un dato que quisiéramos preguntar nosotros respecto a lo de esa batalla de asua la batalla del 19 de marzo sabe que la historia se va cambiando se van dejando elementos se van olvidando momentos y actores principales que nosotros podríamos decir que aunque todos los años se hace una celebración protocolar y con la rigurosidad que así lo amerita por la presencia de las autoridades y principalmente del presidente de la república pero qué elemento como aporte histórico nosotros podemos decir que hay que resaltar y hacer conocer por esta generación bueno el hecho mismo de que la batalla de asua del 19 de marzo del año 1844 emerge con una especie de muro de contención para evitar las pretensiones de los haitianos de nuevamente ocupar la totalidad de la isla y que sea el escenario el terreno de asua que haya servido como plataforma para evitar que se materializará el interés del presidente de esos momentos charles era le da una gran trascendencia pero como dato importante y trascendente podemos decir lo siguiente el enfrentamiento que se da entre un ejército bisoño un ejército sin sin experiencia frente a un ejército que constituía la plataforma más importante de todo el caribe los haitianos venían de lograr su independencia en el año mil quinientos cuatro mil ochocientos cuatro o sea que tenían experiencia tenían experiencia tenían armamentos los armamentos modernos que tenían los franceses en haití cuando se da la independencia mueren alrededor de tres mil quinientos franceses y la población francesa en haití era de once mil lo que significa que murió casi el cincuenta por ciento de los franceses que residían en haití tuvieron que venir a esta parte de la isla y los demás murieron y todos esos armamentos se quedaron en haití eso significa que cuando el año en el año mil quinientos mil ochocientos veintidós cuando haití ocupa la totalidad de la isla el ejército más poderoso la salma más moderna del caribe en esa época hasta el año mil ochocientos cuarenta y cuatro que es cuando se produce la independencia nacional y para consolidar esa independencia viene ese ejército superior en número y en armas frente a un ejército y en armas frente a un ejército bisoño sin experiencia lo importante es que frente a la numerosidad a la experiencia militar de charles heraldes de salines de boller y todas esas personas el patriotismo que embriagaba las mentes y los corazones de estos hombres fue superior logramos vencerlo el deseo de libertad el deseo de libertad el deseo que sembró Juan Pablo Duarte a través de la tributaria el deseo de nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o sea ya había un deseo vehemente de mantener la libertad de mantener la independencia otro dato que podríamos decir novedoso es el hecho de que muchos soldados desconocidos que vinieron del este un soldado agriberto peón de igüey jugó un papel sumamente trascendente fue un héroe de la batalla ese hombre vino de igüey con Pedro Santana y nadie lo menciona Lorenzo Araujo de San Cristóbal que vino con otros soldados de San Cristóbal y nadie lo menciona entonces el momento nosotros de rescatar tanto a Pion como a Araujo estamos rescatando a los protagonistas importantes en una hazaña que catapulta a ASWA como la plataforma más importante en el proceso de consolidación de nuestra independencia nacional el hecho de que nunca lograron pasar más allá del número eso significa la importancia no solamente de la batalla del 19 de marzo sino las otras batallas que se libraron en ASO ahí tenemos la primera batalla naval de Tortuguero que se lleva a cabo el 14 de abril del año 1844 y qué importancia tiene esa batalla ahí nace la marina de guerra hoy armada o sea la armada dominicana nace en ASO en ese primer enfrentamiento que se da la batalla de Tortuguero fue la primera batalla naval de la guerra por la independencia dominicana y se libró el 15 de abril del 1844 en Puerto Tortuguero ASO una fuerza de tres goletas dominicanas dirigidas por el comandante Juan Bautista Cambiazo derrotó a tres buques de la armada haitiana aunque fue un combate menor determinó la supremacía naval de la república dominicana sobre Haití hasta el final de la guerra seis días antes de la batalla del 19 de marzo se da el primer enfrentamiento el bautismo de sangre y se da el nombre de bautismo de sangre porque el militar responsable de dirigir las fuerzas dominicanas el señor Fernando Tabera fue herido en esa oportunidad Fernando Tabera y Neiva en la fuente del rodeo y quién reemplaza a Fernando Tabera un asuano ese asuano se llama Vicente Noble Vicente Noble ocupó la posición de Fernando Tabera logra retener mantener durante algunos días a las huestes haitianas en esa parte del sur y permite que pueda Santana llegar el 18 en la tarde con más de mil hombres del este. O sea, esa estrategia establecida por Antonio Duvelgé de enviar a Dionisio Reyes, Dionisio Reyes, a Fernando Taveras y a Vicente Noble a Neiva, permitió que Pedro Santana llegara a Asua con sus soldados del este el 18 de marzo en la tarde. Por eso nosotros también logramos tener un ejército que aunque bisoño sin experiencia pudiéramos enfrentar a los soldados haitianos encabezados por el propio presidente de Haití. En el año 1882 llega a Asua don Emilio Crudón. Emilio Crudón, el autor de las notas gloriosas de nuestro himno nacional, llega a Asua como director de la escuela Perseverancia. La escuela Perseverancia era una escuela que seguía los patrones de la escuela de Escolástica de Eugenio María de Hostos. Es Eugenio María de Hostos quien envía a Emilio Crudón. La escuela hostosiana. O sea, la escuela hostosiana. Que es la base de nuestro, de lo que es la escritura nuestra. La escritura nuestra. Y el formato educativo dominicano. Exactamente. Es así. Entonces llega Emilio Crudón y quien se convierte en secretario de don Emilio Crudón es un bardo, un poeta suano, Bartolomé Olegario Pérez. Bartolomé Olegario Pérez, después que Emilio Crudón sale de Asua en el año 1887, es quien ocupa la posición de director de la escuela Perseverancia. Entonces ese Emilio Crudón vivió en Asua. Lo reemplaza Bartolomé Olegario Pérez, autor de la obra Margarita, una obra poética sumamente importante. A Asua empieza a llamarse en esa época a Atenas del Sur. Porque de esa escuela surgieron los educadores que más adelante van a llevar la semilla de la educación a otros lugares del país. Encontramos, por ejemplo, que en San Juan de la Maguana, el ícono más importante de la educación sanjuanera es Mercedes Consuelo Matos. O sea, la educación de San Juan de la Maguana se fundamenta en las enseñanzas de Mercedes Consuelo Matos, que surgió de la escuela Perseverancia. Pero de esa escuela Perseverancia surgen cuatro hermanas, las hermanas Bucareli. Estas mujeres se van en la década del 40 a la provincia de Peravia, Baní, y desarrollan una labor educativa sumamente importante. Y de una de estas mujeres, de Doña Colombina, Bucareli Nace, un gran periodista dominicano, que en la actualidad es el director del Istín Diario, Miguel Franculo. La verdad que realmente estos aportes uno tiene que agradecerlos y reconocerlos. Sobre todo un aporte de manera cultural que nos ha podido dar esta tarde a nosotros como un nacimiento más del valor histórico de lo que ha representado ante nuestra sociedad la provincia de Compostela de Asua. Así que agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y que nosotros podamos decir que una vez más vamos hacia el aporte y vamos hacia la oportunidad del aprendizaje. Gracias, gracias Fabio. Realmente los privilegiados somos nosotros, los asuanos, que en este día hemos tenido la oportunidad de ofrecer algunos datos importantes sobre la importancia histórica, cultural y económica que tiene nuestra provincia. Y un programa de tanta importancia, con una audiencia, que podemos decir una audiencia cautiva, porque los dominicanos, frente a este programa tuyo, que tiene la particularidad que es el único programa que no hay que ir, va. Ustedes, yo creo que tienen un nombre apropiado, vamos, porque ustedes van al lugar, ustedes conocen la realidad. Ustedes pueden ir a los programas tradicionales, van los políticos y dicen, nosotros construimos en Asua 18 centros comunales, pero aquí ustedes van a ver los centros comunales y van a reconfirmar lo que pueda decir. Por lo tanto, esa es la importancia de un programa de esta naturaleza. Y todos estos aportes contribuyen a dar a conocer las potencialidades de Asua. Asua es un pueblo de una historia extraordinaria, está conformado por 10 municipios, 22 distritos municipales, 156 sesiones y 302 paradas. Estamos aquí entrando. Sí, esta es la plaza que honra a los héroes de la batalla 19 de marzo de 1844. Y lo más importante es que en este lugar se escenificó la principal batalla. O sea, en este lugar, o sea, el parque no está aquí por casualidad, está aquí porque realmente se libraron. Aquí están los nombres de las principales batallas. Este cañón, que realmente no fue el que se utilizó en lo que se llamó Resolí. Resolí fue uno de los lugares escogidos por la estrategia de Antonio Duvergé para la batalla. Ahí estuvo Antonio Duvergé y estuvo un soldado importante, Vicente Noble, enfrentándose a los haitianos que venían por el área de San Juan de la Maguana. Entonces aquí honra. Este fue llamado Fuerte de Resolí. Sí, el Fuerte de Resolí. Esta plaza se construye en el año 1957 por un gran muralista, por un gran pintor, escultor español, Antonio Pras-Bentot. Antonio Pras-Bentot, que era esposo de una suana, levantó este monumento en el régimen de Rafael Leonidas Trujillo. Del otro lado podemos ver los nombres de los principales héroes, aunque hay otros nombres que no son mencionados. Aquí encontramos, por ejemplo, a Marcos Medina, José Lejel, Juan Esteban Seara, Feliciano Martínez, Manuel Mora, José del Carmen García, Matías de Vargas, Nicolás Mañón, Vicente Noble, Francisco Soñé, Antonio Belé y Pedro Santana. Pero no está el nombre de Peón, un soldado del Este, ni el de Araujo, de San Cristóbal. O sea, hombres que también supieron con arrojo y valentía defender la dignidad de la patria. En ese sentido creo que hacen falta, hay que rescatar otros grandes hombres y también mujeres que hicieron posible nuestra independencia nacional. Yo creo que la historia hay que reescribirla hasta tanto o actualizarla. Vamos a utilizar el término actualizarla, pero es necesario rescatar. Lo que pasa es que la historia nunca se termina. No, no, no. No podemos decir que ya esta fue la historia. No. La historia siempre hay descubrimientos, hay aportes, hay datos relevantes y sobre todo nuestra historia que es tan reciente, porque nuestra historia es creciente, a pesar de que todos la calculamos de la edad por medio del hombre, no de la edad de la vida de un país. Nuestra historia ha sido mal contada. Es así, es así. Todavía hay intereses que han prevalecido al momento de contar nuestra historia. Y eso es algo que yo quiero dejar aquí establecido. La historia de lo que son, desde el régimen del INIS hasta los gobiernos de nuestros días, todavía no han sido contadas como debe de ser. No, no, no. ¿Por qué? Porque existen intereses que se anteponen por una u otra coyuntura y situación. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ayudar a aportar esos datos para que nuestra historia se vaya aclarando y vaya dándole la importancia a los que realmente la tienen y también empiece a señalar los castigos a los que se lo merecen. Porque tenemos héroes, pero también hemos tenido nuestros villanos. Es así. La historia es la huella del hombre. El hombre va dejando huellas y esas huellas se convierten en historia. El hombre es un ser histórico. Y yo creo que, por lo tanto, el hombre tiene que ir catapultándose en la medida en que sus acciones se vayan identificando con la identidad de los pueblos. La mejor forma de hacer historia es hacer lo que los pueblos quieren de nosotros. Y esto es historia. Esto es historia. Esto es historia. Vamos. Vamos a decir que realmente aprendimos, que realmente recordamos y que realmente estuvimos a la batalla, la batalla, la batalla de Aswa, la batalla del 19 de marzo, la batalla que demostró que en nuestro país había hombres con valor, con coraje y con la intención de defender la soberanía y la independencia de la república, es para nosotros un motivo de que la celebración y de orgullo y de celebrar la celebración de la celebración. Nuestro 175 aniversario de la celebración de esta batalla del 19 de marzo es realmente algo para disfrutarlo y para reconocer ese gran valor de los hombres que lucharon dentro de esa batalla. Pedro Santana y Antonio Dubergé fueron los grandes héroes, pero Pedro Santana, quien lamentablemente el sentido de la historia lo ha condenado, aunque Antonio Dubergé se puede considerar el gran héroe de toda esta lucha, y nosotros tenemos que reconocerlo así.